Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Seguimos esperando 44 minutos para la inteligencia Que nos permitirá ver un montón de cosas En nuestra prisión, lo primero vais a ver por qué Cada yaya yaya, vale, primero Ahí lo tenéis 42 miembros, 42 miembros, aquí tenéis Esto, que podemos hacer? Que es una de las cosas que deberíamos empezar a hacer Es echarles Que yo joderé que esto se podía hacer de alguna manera Es echarles De sus propios sitios Bueno y como veis Es una facción la que domina totalmente esto Todos estos que veis No ves, estamos aquí pegándoles Como veis aquí sería esto Entonces ponemos que haya fuego Les tenemos que echar Entonces para echarles Hay que ponerse las cosas Bien fuertes Pues empieza el lío Os lo he dicho que en este capítulo no lo íbamos a pasar bien Están siendo pulsados poco a poco Bien fuertes Uno de los que llevo Sería quitarse Vale Sí, hay que quitarse todas Hay que quitarles el control a todos Como veis, está esta salada, por ejemplo Que es de seguridad, ¿vale? Entonces, aquí te pone pues la cosa que hay Soldiers y demás Y esas cosillas que tenemos Entonces, el objetivo es Ahora mismo hay seis de esta banda Que van a ser, pues hombre Son a los que le salen bullying y tal Esto, si se lo quitamos, ¿sabes? Se le vas poniendo guardias y tal Se lo vas quitando Ahora mismo te dice que de los rojos Hay ninguno Que el máximo que ha habido han sido tres Del máximo que ha habido han sido siete Y esto Aquí nos dice que tenemos un montón de guardias Que lo que tenemos que hacer es eso Quitarle las cosas Por ejemplo, en este Estos son los de rojo Que son de esta banda Y demás Luego tenemos, por ejemplo, informantes Entonces, a este tío, por ejemplo Le podíamos pedir algo Por ejemplo, coger este Y decir, ir a alguna manera De sacarle De sacarle De alguna manera De De conseguir Que Los informantes No me acuerdo como era Pero podía escoger informantes Entonces No me acuerdo Informantes Ah, estos 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 Por ejemplo No es ¿No ves? Ahí está Nos podías meter Como Informantes Potenciales Y con esto Conseguías Un montón De información Ya A ver No Me la pena Por ejemplo Aquí tenéis La demanda De lo que piden ¿Sabes? Por ejemplo Cuchillos Es lo más demandado Herramientas Y lujos Es La demanda Y lo que nosotros Les damos En 24 horas Por ejemplo Que se ha ido encontrando ¿No ves? Tenemos un montón De De cuchillos Y demás En los últimos 7 días ¿Qué se ha robado? Por ejemplo Pues mira Aquí se roban un montón De cosas Como podemos ver De aquí hay un montón De drogas Y tal Que puede ser Que las tienen Desde fuera Los Los que estamos Por aquí ¿Sabes? En plan Se los tiran Desde fuera Los propios ¿Cómo se llaman? Los familiares Luego Los informantes Por ejemplo Aquí tenéis Entonces Podemos coger Unos cuantos ¿Sabes? Y con estos Pues vais reclutando Información Y así sabes Quienes son Todo Esto no es Y entonces Estaban diciendo Pues todos Los que son Gangmemers Las bandas Y como veis Hemos vuelto A recuperar El subterreno Que No se os acordáis Que no nos dejaban Por ejemplo Pues ahora Ya lo hemos recuperado Con lo cual Podemos Volver A hacer las cosas bien Pero como hoy Ya era el objetivo Terminar esto Vamos a buscarles Vamos a Hacer que esto se convierta En una antigua locura Y que esto se convierta En una auténtica Locura Para todos En un momento Hay ya tres muertes Hoy En breve Esto es todo Esto es todo Estamos viando Una Y que esto se convierta Están todos ahora metidos En sus celdas Todos No les dejamos salir A todos Todos dentro de sus celdas Uff Madre mía Hasta la que han de pegar un tiro Que flipas, eh Estamos haciendo esto Una puta locura Una prisión que ya no se mantiene Ni por su propio peso, ¿sabes? Realmente con los taser y tal Vamos a conseguir bastante fácil Mantener todo en orden Por ejemplo Con los informadores Por ejemplo Sabemos que este es el líder de la banda Pero sabiendo quiénes son los líderes También de las bandas y tal Pues puedes tocar un poco más las narices ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el líder de la banda Sí, meнит漂亮 Nadie se levanta No tienen huevos Fíjate que hay un montón de gente Pero por ejemplo tenemos al líder Vamos a llevar a la policía inclusive Para ver que pasa Y al ejército Nos seguimos buscando Hay que darle las cogías Para que se produzca Yo creo que no pueden O sea no son capaces Porque el nivel de soldados Que tenemos en la prisión es enorme Mejor soldados Han entrado y se los han cargado O sea no son capaces O sea no son capaces Todos han sido Atacados y demás, la verdad Pero bueno chicos, hasta aquí mi prisión arquitect Hemos hecho la prisión bastante, bastante guapa Ha estado bastante, bastante entretenida Al final hemos acabado aquí liándola y demás Y espero que os haya molado, así que nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, hasta luego